¿Qué tal amigos? Un amigo de Mauricio Hernández, de los costos de México, con el buen amigo Astin Spirit. Estamos aquí siempre cotorreando, apoyando a la juventud, apoyando al talento, ya sea de aerografía, ya sea de pintura, ya sea de papiletas. Siempre es un gran carnal que hemos estado haciendo las con dos quintos en este lado de Morelos. Más adelante estaremos con otros estados de la República apoyando con toda la banda, así que no te despegues que no te despegues, el buen portillo de Astin Spirit. West Coast.